¡Ey! ¡Vamos a ir al cielo! ¡A baile al aguacito! ¡Woo! ¡Así, así, así! ¡A baile, a baile, a baile! Mañanale, mañanal, punto, con sed en la historia de amor Me apoyan a los amigos, no se muere en control Mañanale, mañanal, punto, con sed en la historia de amor Me apoyan a los amigos, no se muere en control ¡A dios, guachita, hijita! ¡A dios, ella me fue! ¡A dios, guachita, hijita! ¡A dios, guachita, hijita! ¡A dios, ella me fue! El mundo la destruye yo todo y en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias, primo! Música aquí la juta nos vamos a la corquete, en mi viejo, en mi viejo, en mi viejo, en mi viejo, en mi viejo. O sea, sigue la cumbia, sigue el sabor, para todas las mujeres vírgenes Y yo, a ver eso por mí no se rrrrrrriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar, el grito de las mujeres vírgenes El grito de las mujeres vírgenes Con mucho cariño, el grito de las mujeres vírgenes ¡Eso lo abrimos! Porque aquí llegamos, de la séptima región de Chile Y bailé, y yo lo pica ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aqué! Aqí, ahora les voy a enseñar, como éste espalda en mis atas Se levantan las manos, hace un poco que viene el gusano Ahí, ahora le ponen a soñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, hace un poco que viene el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así Se levantan las manos, se levantan las manos, se levantan las manos Se levantan las manos, se levantan las manos, se levantan las manos Se levantan las manos, se levantan las manos, se levantan las manos Se levantan las manos, se levantan las manos, se levantan las manos Ay, ahora que voy a enseñar, se corta para escuchar, se puede levantar la pared, se corta para escuchar, se corta para escuchar, se corta para escuchar, se puede levantar la pared, se corta para escuchar, se corta para escuchar, se corta para escuchar. ¡Y cómo se mata el gusano!